Música Hola a todos, yo soy Alba y bienvenidos un día más a mi canal En el día de hoy vamos a crear 5 pendientes muy fáciles de hacer Muy bonitos y muy 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 baratos He estado buscando por diferentes tiendas los pendientes que tienen Y bueno, de entre todo lo que he encontrado he creado mis propios pendientes Y bueno, creo que las ideas que os traigo son muy bonitas realmente Y son muy rápidas de hacer No tardaréis más de 5 minutos Y bueno, incluso os digo que yo dos pares los he hecho en un minuto Así que nada, si os gusta la idea, ¡empezamos! El primer DIY son estos pendientes tan bonitos y originales Creo que esos son mis preferidos Necesitaremos unos aros, dos cierres, alambre y avalorios Lo primero que vamos a hacer es cortar un alambre que mida unos 60 centímetros Una vez cortado, lo ataremos en el aro, como podéis ver en el vídeo Ahora, enervaremos las cuentas en alambre, rodearemos el aro Y volveremos a pasar el alambre por las cuentas Debemos repetir este paso tantas veces como queramos Y usando los colores que deseemos En mi caso he hecho una línea blanca, una naranja, una amarilla, una mostaza Y una última con cuentas más grandes Una vez tengamos todas las piedras colocadas en su lugar Abriremos el cierre Colocaremos el pendiente dentro Lo cerraremos y ya lo tendremos hecho La segunda idea son estos maxi pendientes tan coloridos, llamativos y bonitos Para hacerlos necesitaremos dos aros, dos cierres, alambre y cualquier cosa para decorar Como avalorios, hilos o cadenas Lo primero que vamos a hacer es cortar y anudar un alambre de unos 30 centímetros a un aro Una vez anudado, empezaremos a enhebrar cuentas en alambre E iremos al mismo tiempo dándole vueltas por el aro Una vez hayamos completado todo el aro Cortaremos el alambre sobrante y empezaremos a hacer los pompones Primero cortaremos un trozo de cartón y le empezaremos a enrollar los hilos Cuando ya tengamos el grosor deseado, cortaremos un trocito de hilo Lo pasaremos entre los hilos y lo anudaremos Sacaremos el pompón del cartón Cogeremos otro trozo de hilo Lo anudaremos alrededor del pompón Y le cortaremos el extremo Ahora cortaremos los trozos de cadena y las coseremos en el pompón Tal y como podéis ver en el vídeo Para decorar el pompón, yo he hecho cuatro tiras de cuentas de colores Para hacer una tira, cogeremos un hilo Enhebraremos una chafa Enhebraremos un colgante Volveremos a pasar el hilo por la chafa La aplastaremos y enhebraremos las cuentas en el orden que deseemos Una vez tengamos las cuatro tiras hechas Enhebraremos los hilos en una aguja y los coseremos en el pompón De la misma manera que lo hemos hecho antes Finalmente anudaremos el pompón en los aros Le colocaremos el cierre y ya lo tendremos hecho El tercer DIY son estos pendientes de ganchillo tan 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 originales y fáciles de hacer Para hacerlos necesitaremos unos aros, dos cierres, unos palitos de alambre, avalorios, lana y un ganchillo Para empezar anudaremos la lana en el aro Y empezaremos a hacer un punto de cadeneta Dejando el aro en medio Este punto es muy fácil de hacer, ya lo veréis Para hacerlo debéis meter el ganchillo por el agujero del aro Coger el hilo y volver a sacar el ganchillo Una vez fuera debemos dar una vuelta en el ganchillo con el hilo y tirar de él No sé si me estoy explicando del todo bien Pero creo que si miráis el vídeo os quedará más claro Cuando hayamos realizado unos 14 puntos de cadeneta Giraremos el aro y empezaremos a hacer un punto alto Primero debemos hacer un punto Dando una vuelta con el ganchillo en el hilo Después debemos clavar el ganchillo en uno de los puntos Es coger el hilo, sacarlo, dar otra vuelta en el ganchillo con el hilo Quedarte con dos hilos, hacer otra puntada y quedarte con un hilo Este sería el punto alto Y lo debemos hacer por encima de todo ganchillo que habíamos hecho antes Os dejaré en la página de información un vídeo Donde os enseñan a hacer este punto más detalladamente Por si alguien no me ha entendido Para la última vuelta haremos 4 puntos de cadeneta Meteremos el ganchillo por el agujero Cogeremos un hilo, sacaremos el ganchillo Junto con el hilo y volveremos a repetir los 4 puntos de cadeneta Vais a ver que cuando le cojáis el truco se os va a hacer facilísimo Ahora decoraremos los aros Para decorarlos debemos enhebrarnos cuenta en cada palo de alambre Cortarlo y hacer en el extremo una forma de espiral Una vez hecho colocaremos los palos en el lugar que deseemos Finalmente abriremos el cierre Lo pasaremos por el agujero del aro Y ya lo tendremos hecho La penúltima idea son estos pendientes tan coloridos, originales y bonitos Para hacerlos necesitaremos avalorios, pompones, cadenas O cualquier cosa para decorar Un trozo de tela, silicona caliente, aguja e hilo Lo primero que vamos a hacer es calcar y recortar en una tela La forma que deseemos En mi caso decido hacer una flor Una vez recortada enhebraremos una aguja y empezaremos a coser los avalorios por toda la flor Yo he decorado la flor con cuentas alargadas y redondas Pero vosotros lo podéis hacer como queráis Una vez decoradas Calgaremos las flores en otro trozo de tela y las recortaremos Antes de pegar las telas decidiremos como queremos decorar las flores En mi caso las que quiero decorar con un pompón bastante largo a cada lado Y con una tira de avalorios terminada con dos colgantes Una vez que hayamos enhebrado todas las bolitas Siguiendo el procedimiento que hemos hecho en el segundo DIY Pegaremos estas tiras junto con los pompones en la pared trasera de la flor Finalmente uniremos con pegamento las dos flores La que está decorada con avalorios y la que tiene los pompones y la tira Recortaremos los hielos que sobresalen y pegaremos el cierre La última idea son estos pendientes de conchas tan bonitos Perfectos para el verano con un vestidito blanco Para hacerlos necesitaremos 6 conchas, anillas, avalorios y lanas Para empezar haremos 4 pompones de la misma manera que los hemos hecho en el segundo DIY Una vez hechos cogeremos las conchas y las pasaremos de una anilla por el agujero Las cerraremos y empezaremos a decorar los aros En mi caso he decidido poner un avalorio, un pompón, un avalorio, una concha, un avalorio, una concha, un avalorio, una concha, un avalorio, una concha, un avalorio, un pompón y un avalorio Recortaremos los pompones a medida que desemos y ya lo tendremos hecho Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más También dejadme en los comentarios qué se están pareciendo los vídeos, si os gustan, si os gustan, cualquier propuesta Y bueno, acerca de las propuestas sé que últimamente me estáis dando muchas propuestas Y no os preocupéis si aún no las he hecho pero poco a poco las voy haciendo todas Es que tengo como 50 ideas de vídeos que quiero hacer y no sé cómo distribuirlos a lo largo del mes Así que nada, si tenéis cualquier otra propuesta decidmelo, me dejad en los comentarios que siempre los leo, os contesto Y tan pronto como pueda os lo aseguro que lo voy a hacer Solo que bueno, pues eso, tengo muchas ideas y tengo que ver cómo organizarlas Así que nada, adiós y hasta la semana que viene